A ver, podríamos jugar... El escondite. ¡Oh, un de mazo! ¡Sí, sí, el escondite! ¡El escondite! No, 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 individual. Ah, vale, pues sí, que se la paren dos. El escondite lo iba a proponer el otro día cuando se apagaron las luces. El escondite, el escondite. El escondite, pero que pillan dos. ¡Ay, qué triste! El escondite psicólogo, por ejemplo, por poner... No, escondite, escondite. Yo voy a poner escondite también. A mí me va a dar escondite mazo. A mí también, vale. Empezamos en cinco, cuatro, tres, dos... ¡Ay, que me vamos a dar el día! ¡Un, no, no! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tenamos, no! ¡Tres, siete, ocho, nueve, siete, once! ¡Voy! ¡Voy a... ¡Por mí! ¡Vorre, corre, nada! ¡Líbrate! ¡Por mí! la gata soy un tipo o sea soy un dibujo a ver no me presionéis soy un villano que pregunta más a ver este dibujo animado es animal o persona oeste son es un animal bueno bueno qué buena esa pregunta a ver si hay animal sí o no porque dicen que sí que no es un animal entonces estoy vivo y ahora en el presente vale no vas a estar vivo en el fútbol que íntimos chicos bueno me encanta no soy una princesa no 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 ya que no que no hay de verdad ya una princesa sexy vale pues es que ahora todas las princesas que hay en el mundo son todas bonitas porque me habéis puesto algo que no es bonito no lo entiendo a tener una relación sexual con tu padre o sea es con la mente de mi novio o de tu novio con la mente de tu padre a ver yo lo tengo claro yo de mi novio con la sí a ver no si es lo que prefiero mi novio con la mente de mi padre a ver si juan antonio te estaría fuera tu padre y sabría que qué preferís que ella no juega no la has dicho tú pero la he dicho tú pregúntame pregúntame hay que mentirosas está hecha yo he dicho me voy un juego tú me quieres escuchar que te namao y se te tiene que escuchar tío que he dicho que te vas a ver es pero es que estoy pensando no por favor tiempo de descanso no es porque no me gustó irte tocar ni mucho menos es porque quizás necesitamos se peda también se peda